Señor Serrano, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Le agradezco hablar de cuestiones que importan realmente a los madrileños, como este proyecto de ley de mercado abierto que hoy arranca su tramitación parlamentaria, mientras la izquierda sigue en bucle, cuestionando la valorabilidad de la presidenta y atacando al gobierno. Lo hemos leído esta semana, precisamente. El objetivo de la izquierda, lo han dicho durante toda la legislatura, van a seguir atacando e insultando a la presidenta. Y lo han hecho hoy. Repite las mismas consignas, la izquierda. Hablan de los beneficiarios de la pandemia, de quienes supuestamente han salido ganando con las contrataciones en la Comunidad de Madrid. Pero miren, todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Y ustedes hace mucho que lo han traspasado, y se lo voy a decir muy claro. Miren, hay algo que sabemos todos los madrileños, y especialmente los 136 diputados que estamos aquí sentados. Y es que la única persona que se ha beneficiado y sacado provecho de la pandemia es usted, señora García. Es usted quien se ha fraguado una carrera política a costa del dolor de los madrileños y de atacar a la presidenta. Y es usted quien ha subido a lomos de la pandemia para acabar ahí sentada, fingiendo una supuesta empatía, cuando todos aquí sabemos que de lo que usted carece es de simpatía. Pero miren, han vuelto a la fiscalía. Nosotros también hemos aprendido a hacerlo. Veremos qué pasa. Pero el Partido Socialista no se ha quedado ahí. El señor Lobato nos anunció hace ya 20 días que sus alcaldes y portavoces iban a buscar contratos vinculados a la presidenta. Y no contentos con eso. Además, han editado un panfleto que directamente le acusa a la presidenta de corrupción. Todo les vale. Pues bien, la pregunta es muy sencilla, señor Lobato. Porque usted ha unido su carrera política a esa infame campaña. ¿Cuánto más tiempo van a necesitar sus alcaldes para reconocer que no han encontrado nada? Llevan 20 días. ¿Qué hará o qué dirá? ¿Qué responsabilidades asumirá usted cuando la justicia archive sus denuncias contra la presidenta? ¿Va a editar otro panfleto asumiendo que mintió y difamó a una mujer y a un gobierno honrado? Yo espero que lo haga. Y si quiere, se lo paga este grupo ese folleto. Porque será lo último que haga. Porque cuando todo quede archivado, usted no solo estará inhabilitado para ser candidato a la presidencia del gobierno, sino que estará inhabilitado para estar ahí sentado. Es más, le hago una predicción. Y pregunte, porque no me suelo equivocar yo aquí con las predicciones. Dentro de poco más de un año, nosotros estaremos en campaña electoral. Nosotros. La pregunta es, ¿dónde estará usted? Y yo creo que tendremos que a lo mejor preguntar al señor Lobatón, ¿dónde está el señor Lobato? Pero miren, así que sigan. Sigan con su obsesión compulsiva contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Mientras hoy arranca la ley de mercado abierto, la semana que viene tendremos la ley Omnibus. Y todo, mientras estos días la contabilidad regional ratificaba la robustez de la economía madrileña, al mismo tiempo que la AIREF rebajaba precisamente las previsiones del plan de recuperación del gobierno de España. Ustedes al insulto para ocultar su incapacidad y nosotros aprovechar las capacidades de los madrileños para juntos seguir construyendo el Madrid del futuro. Y no les quepa ninguna duda. Lo lograremos, pese a ustedes.